Esta pandemia a nosotros no solamente nos obligó a ser solidarios con la sociedad por el sistema laboral que desde el minuto cero todos los trabajadores camioneros tuvimos la responsabilidad de estar en la calle para llevarle los alimentos, para llevar los medicamentos y abastecer el país, ¿no? Eso también nos abrió un abanico solidario y social en la cual se arrancó hace unos meses atrás entregándole bolsas de comida a gente que verdaderamente la estaba pasando mal, que obviamente no llegaba a fin de mes y ese mínimo granito de arena que hemos hecho también nos hizo recapacitar la necesidad que tenían muchas familias que obviamente se quedaron sin trabajo y muchas otras que no pudieron trabajar en base a esta enfermedad. Y ahora un grupo de delegados, especialmente los de Agua Esiraciosa, junto con otro sector de recolección, están armando ollas populares en la cual le solicitan a cada uno que va al lugar los días sábados a retirar su alimento o se llevan también una gaseosa, una caja de leche y unas galletitas como para poder pasar un día mínimamente con algo en el estómago. Este fin de semana, van a ser el día sábado, un gran acontecimiento en el Club Porvenir donde invitan a más de 500 familias a poder retirar sus alimentos del club, como ya lo habían hecho en otro momento. Y también se está haciendo paralelamente en Las Toninas, en uno de los barrios más carenciados del lugar, que es el barrio Betel, se va a hacer también una gran olla popular para obviamente también tratar de ayudar y paliar en ese aspecto. Esto es un poco una ayuda del mismo trabajo que venimos haciéndolo junto con la municipalidad, porque la municipalidad está haciendo terriblemente la ayuda solidaria que se está dando y nosotros lo que hacemos es colaborar con un granito de arena como para poder también que esa ayuda llegue a la gente. La gente nos pregunta cuándo volvemos a hacer en el mismo lugar, si lo vamos a hacer todos los días. Obviamente se ve la necesidad de muchas familias. Por ahí hay algunos que volvieron al trabajo pero verdaderamente no les alcanza para llegar a fin de mes. Entonces se encuentra en esta ayuda que hacemos nosotros y en otras muchas ayudas, como es la municipalidad, en esos lugares una contención como para poder llevarle a sus hijos o a su familia un plato de comida, ¿no?